La unión y suma de esfuerzos públicos y privados es fundamental para conseguir el objetivo de que Alicante se proclame como sede. La provincia reúne todas las condiciones para albergar la sede de inteligencia artificial por su fuerte apuesta por la industria tecnológica a través del potente ecosistema que conforman la estrategia municipal Alicante Futura, Distrito Digital de la Generalitat, el Parque Científico de la Universidad de Alicante y las empresas tecnológicas que apuestan por nuestra ciudad. La industria artificial no viene de la obra para la candidatura. Hay candidaturas muy interesantes, seguro, en España y las respetamos a todas. Pero, como bien ha dicho Núñez Oliver, aquí en estos últimos años hemos referenciado a Alicante como una sede de inteligencia artificial, de innovación, de vanguardia digital. Alicante figura en los primeros lugares de todos los rankings internacionales por sus óptimas condiciones para vivir, teletrabajar, desarrollar proyectos y crecer personal y profesionalmente. La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestros días y por ello Alicante, junto a toda la comunidad, ha apostado por generar un ecosistema empresarial basado en la innovación, la investigación, la ciencia y la tecnología. Por ello, Josefina Bueno, consellera de Innovación, nos explica por qué Alicante tiene posibilidades de proclamarse como sede. El resultado viene a confirmar algo que ya sabíamos, que Alicante es una candidatura sólida y potente. Se trata de una candidatura solvente, rigurosa y potente porque para Alicante la inteligencia artificial ha sido, desde hace años, un factor primordial. El objetivo de esta agencia es servir como un foco para hacer pilotos de uso de la inteligencia artificial, hacer acciones de divulgación a la sociedad para mostrar el impacto positivo que puede tener la inteligencia artificial y velar que su uso sea ético y centrado en las personas del planeta, coordinar diferentes acciones relativas a la inteligencia artificial, ejecutar acciones de formación y educación a empresas y administraciones públicas, etc. El futuro es ahora, Alicante es lo inteligente.